Primero, el maestro. Después, los jugadores. Y hasta Don José Yacone practicó tiros libres. ¡Qué golazo, por cierto! Así terminan las prácticas de los guerreros del sur. Y luego de la competencia de los tiros libres, es el momento de las cuentas. ¿Cuántos metió? La verdad. Cinco, cinco. ¿Cinco de cuánto? Como de diez tiros, más o menos doce. Sí, me fue bien, la verdad, no perdí. ¿Cuántos metió? Siete, siete. ¿Siete de cuánto? Le dimos como de siete, como de diez, once tiros. Al menos cinco jugadores del municipal de Pérez Celedón están entrenando los tiros libres. Y Cancela es el mejor consejero. Tratar de volcarles pequeñas cosas que a uno le sirvieron para cuando quedaban esas oportunidades. Pero ellos también, como les decía anteriormente, hay jugadores que lo hacen muy bien. Ahí está Keylor, está Stubart, está Dean, está Guzmán. Simplemente lo que estamos tratando es que sea un hábito el hecho de quedarse un poquito y entrenarlo y sacarle tiempo para irlo mejorando día a día. Ellos se reciben cada palabra del uruguayo con el fin de perfeccionar la técnica y aprovechar cada chance que se presente durante los encuentros. Y comenzar a pegarle y ya después uno comienza a bajarla, como dice él. Primero enfóquese a pasarla por encima de la barrera, que el resto es el portero. El portero es el que se le complica. Entonces creo que es un buen consejero para lo que es los tiros libres. Ah, no, no, hay que pegarle con bastante técnica. Nada más ahí concentrarse en el balón y aguantar al último, al portero, para poder colocarlo donde uno quiere. Claro, cualquier consejo de él es importante, más sabiendo lo que era él pateando tiro libre. ¿Y al profe Jacone cómo le fue? No, no es lo mío, pero bueno, ahí con el tiempo se aprende. ¿Cómo le fue? Me dice que metió tres. Sí, sí, tres ahí. Estamos practicando con los jugadores. Siempre es bueno trabajar un poco la técnica para que cuando se presente los muchachos ya tengan buena práctica y confianza. El maestro lo ratificó. Dígame honestamente, ¿el profe qué tal? Yo muy bien. Ahora José no se dio la cuenta, pero ahí creo que le fue mal al final. Terminó pagando las apuestas. Los tiros libres son parte de cada práctica del Municipal Pérez Celedón. ¡Gracias!